Y esta va desde Sonora hasta mi hermosa Tapachula Así yo me la navebo de ver de saber Con la frente en alto porque hay con que Responderse ocupo y a la fecha todo bien Al cien aquí Sigo en la pelea y el barco jalar Pocos pero firme los que están montados Somos de respuesta siempre están al tanto Brincando Y si hay chance nos ganamos Pa' una casa, una encerrada miestra Ser artista que nos canta Un suspiro pa'l recuerdo Unos tragos por el viejo En la mente sabe que lo llevo Soy bueno pa' meter golecitos Y en la calle a los compruebo Con mucho respeto los saludos van para el maga El pino, el león y el compo pacheco Su servidor Jesús Arrasátega Yo soy sincero, respeto y marco la lealtad Los que están conmigo aquí se mantendrán No soy de rodeos, no me enloquecí a... No hay más por ahí Varias amistades que a mi lado van El rugido de un león se oye sonar Y para las fiestas con el vino de tratar Y contar Mi motivación Renata Es la fuerza que acompaña Con cariño a tu padre te ama La arradijo acá por Tapa Chula vista que te atrapa Muy lindos paisajes que se cargan Soy el retoño del comandante Me presento, soy el maga Poco a poco Es como uno va sumando Y aquí vamos Arrasando Arrasando Es como uno va sumando